¡Ey! ¡Una más, Luis Vito! 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 ¡Una más, Luis Vito! ¡Ey! ¡Una más, Luis Vito! ¡Una más, Luis Vito! ¡Ey! ¡Una más, Luis Vito! ¡Una más, Luis Vito! ¡Una más, Luis Vito! ¡Ey! 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 como станía fiar y esto puedo si no me enfadiz cuando el drama como el Karno... murió, la vi audiencia murió pausas típico y eso es el problema murió, murió, la vi audiencia lo hizo se fue el Ayala se fue el Ayala esto fue el El Barón Es el ser nuestro puesto debirte, en el puesto de la blood y en el puesto de suerte Por ejemplo, los que los que los que los que los que los que vengan a Vancouver Mira a los que cuando te nos dices Debergar la guerra, y de los que los atos Y como dirá que el Brasil se desvierta Y como dirá que el Brasil, que esta es el que Dios Tratunos sepulta tan solo Sepulta tan solo Seguro yo ¿Para? Se romper, publicar, número de plazo ¿Para lo menos? ¿Para qué? Aquí 2KW ¿Para qué? Ah, no puedo comer a rufar y ver como ¿Para qué? Ah Si, no es un relief Claro que me cuidamos a suerte ¿Para qué? Ah yong hati hati mas kangko sama kan duit gawe goda ni menti oke kuy tenantruk ayo aku begate tanggal 14 lima las aku balek nih joby pirang pirang tanggal kuy ea iya iya gaya enisio rapopo urejege anak singatur aiyah Socor ngon wakak ini yuk dijoli sore mawe nuk telpon konganju onanju ah ah akamdillah nancu yodil tanggal 4 dekor september wadid que no lo que quieras ¿empa? yo en la maquilar ¿no? si me gusta yo en mi casa si me ha gustado me ha gustado me ha gustado ¿y me ha gustado? ¿l me ha gustado? ¿no me ha gustado? ¿no? ¿que me ha gustado? ¿no me ha gustado? ¿no es lo que? 27 Desember se sube en el lugar ¿no? ¿no? ¿bukas a su ingresión? ¡Ahora, no se murió! Ya lo que me cuida, que me cuida, y me cuida. ¿Vale? Cuando la almohada, no se me suple. No es que no es que me cuida de almohada. Pero yo cuando yo me cuida que me cuida, ¿no? ¡Lo meto! No es que me cuida, si me cuida, si me cuida. Lo que cuida de narco, me cuida de nada. ¡Vale! ¡Vale! no, 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 no losкую cuido a los pequeños snappeda todas todas las す Android ¡Adiós! ¡Mas! lloramos y un mas y un marco a verlo si no piensas desde oír de dentro en el amir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete 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 al canal! Y luego, todos los los personajes incluidos de los demás Tienegero y con compañero Ya, todos los chicos Vídeo, que tiene quien Ad y a la bien. Cámoslo lo que ya Tiene que hecho esto Quipero y de los hombres Los hombres colombol Es que los hombres Es que los hombres Los hombres Los hombres, los hombres, los hombres Los hombres ¿Para cómo testan de alargar esto? Yo creo que testo, me gustaría hacer eso Quiero ser para estar Quality Flug aunque estamos caminosos Sí, todo lo mismo fenукиELLE threatos ¿ hombres que tus hanzocyelling ideas? ¿Las demas? Hace debate lo que nos vamos a encarxar ¿Arrita? ¿Las y cómo no nos voy? ¿Le сознanás de nuestros posibles? Si, desde que nuestros jóvenes keywordosmente ¿Las demas 6 años de nacimiento ıld Extremadura 되�oh死 vocês se lo han mojado y lo han mojado se 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 lo han mojado y lo han mojado lo han mojado y lo han mojado se lo han mojado ¿Eso es verdadero? ¿Pagemos? ¡Mahabarata & Ramayana! ¿Eso es verdadero, raro ¿Qué haces? ¿Por qué es así? ¿Puedo hacer یہ? Son es raciones que no hay en la cerita de la ceita carta de la ceita, que si no se le llora Entonces tu tienes que decirle, el ceita carta de la ceita carta carta de la ceita carta carta ¿sabes? Sabe cuando asses. Where I amagoté yo no hay en la ceita carta carta de la ceita carta de la ceita carta de la ceita carta. ¿Tаешь mi caso? ¿No sé? ¿Túas nomás? ¿Túas nomás? ¿No sé? ¿Lo he que pasaba ya? ¿No sé? ¿Túas nomás? ¿Ére tu aР literación. ¿Seg? ¿Túas? ¿Sabes? ¿Tú? ¿En serio? ¿Tú? ¿Tú? ¿Nomás? no, no, no ¿sabes la escuela de los mayang? ¿sabes la escuela? ¿sabes? ¿sabes la escuela de los profesores de II? ¿aguérate? ¿a es el arco al dosen? ¿no el arco al peronar la noche a bailar, a la 엮as. ¿el arco al profesores de los profesores de ibas? no, no ahora me pregunta la pregunta de la gente que suena guion que la gente la guion y profesor de los, tiene... dosen tiene profesor ¿Para qué? se dé el profesor de los se me dice que es que se dé el profesor de los ¿Lo entiendes? pero me molesta yo quiero que me la jawab para que nadie me trabajo ha ha la yasla yo ha yo bebé Bedean rembukejero joe ha singe rey sani singtenggane kipurupini sepo sepuh ono en sampai ampos en Kevin sepo enomas jadi wong tu wopi tuturi di Gowa dong oki penting níné kar Teknodo Dungo parini Alhamdulillah jadi panen ne gabah gis telurur regain Eh Alhamdulillah ¿tu cosa lo mas? a lo que espero que los los Tani es que los Sayan los Tani está disponibles desde que gobernaba ch suspender apoyo que los que quieren tú y Droga y Papas 045 de la Concert por ejemplo aquí donde cobre lo que ¿Cómo nombrándoles a los mayores? Llegándoles que que… En Mis kiwalu, 귀нуться y Chowsos de reh�irante Banca abu bubur deою deicious libro En Mis kiwalu, bubur deicious 국 boues de resides Banca abu 보� staan gallows de esa de completely ¿Cripo llorosa importante que tapí mañana en elitud? ¿C interrogó ya fue Emir Matú? es en el área que me amén cómo cuando llegue a los que yo me dijeron eh, donde están los dina pasaran qué, porque la hermosa ya, ya Bojok en los días en los días después, en los días a los días ¿Puedo ver si se hagan a los días? ¿ pensar en los días? ¿Royas? ¿Royas? ¿y si se hagan a los días? ya de repente, nunca ocurri en mi papá ¿Puedo ver si? si, ¿se hagan a los días? no Si, del ralas del ralas se siente cuando me caben de ropa, si llena de ropa, si llena de ropa berkah y de ropa ¿Se va a decir que el ralas? ¿Vale? Para el ralas, de ralas, de ralas, de ralas Si, que se va a decir que el ralas ¿Vale a decir que el ralas de ropa? Y me suena la ralas ¿Vale? 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 con cálculos eso se me va a dar lugar a ver situación ¿qué? la, lo que es fenomenal, ¿cómo se hace Facebook? ¿Cómo se haces, ¿cómo? ¿y es así? es viral, ¿oy? es viral, ¿y qué? es más grande, en tarde de la noche se desvanece ¿sí? si se algún día y se desvanece, ¿no? es fenomenal, ¿no? no, viral en youtube es ceritanya, ¿no? a mi nombre que quiero que yo que quiero que yo que yo, que quiero que, que quiero que yo que quiero que quito que yo como que yo así importaba ya que que quiero que yo laСima no llorah y hay algo a así que muy la 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 y la 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 si no entiendo todo, vivencia, sí, cazada-cazada que es falsa ¿y qué razón? si no el reyendo, afuera es asalí, es falsa cuando vivencia en copia ¿Cómo? copia de nuevo, pero tiene copia quien tiene, ahí sí, ¿no? considera que es falsa cada cín uno 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 y uno 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 uno, así que mal piensinete, de repente si que soy de nuevo simplemente pensamos que es falsucabe, ¿no? lo lo su su nombre es así y como hay asli y no hay stock pasan de dosita pero estaba en asli y en muro como Doki fue para matiz en Tino, y en vamos hasta así es que el asli, lo suyo y sí, lo suyo paso en asli, muy mal así que el su nombre es malo en el jari, es mas como que más así ¿Dó? Vál es que para su cabello, ¿lo mas? En todo eso, eso es aslí ¿Eras lo que? Si se una un fábricas de cabello, esa es la pasada en inglés ¿Puedo decirlo, esa es el fábricas de cabello? ¿Sabe, bien, si hay un pañón y unaendo rojo Se haces un títulipas, ¡aslí! Esto es un títulipas, el mungkro de cabello Feed Embarco Eso se haces bien, así haces bien lo que quiero quitarlo? lo quiero que llame para nosotros la chupa si se dijericulate principles y se nye y se eterno yo lo quiero si eso es por flujo el sur flujo lo flujo el flujo esta flujo en cierto en cierto es que se necesitamos este es que no es que se necesitamos si es que no se necesitamos si no es que no se necesitamos Yo veo la masiva que la Pitih había tan fácil Cuando Pitih ligger en laハハ respecto a una raño Así que Pitihop allá que es ser 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 Ciloco Ser 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 Ciloco se dan se Α ficou sg Era muy bien porque se HIKE Si no hayчun NEW Jadi no ¿por dónde puedes hacer confio en lamar eso? Se hace quapal así lo han mejorás, que es un hijo santo en un abuerzo los rejecíes así lo hancer ya, lo han pasado en un pancón los rejecíes los rejecíes los separece higi y si éste higi ya? no, le dejecíes ya, así nació no ya no, ya no me dejaron de baptizar aquí si no todavía no hay que servir buta a gusting es que más separece, más separece higi los rejecíes era solo le dejecíes Pero la gente que se recueba, ¡wow! ¡luar biasa! ¡Rezekimu lancar! ¿Cómo no? La gente que se recueba, se recueba, se recueba, se recueba, se recueba. Esto se dice mande. Rebupon, sí, se recueba, se recueba. Esto es un seriante. ¿Siriante qué? La gente que se recueba, se recueba, se recueba, se recueba. Esa es más. Esta es más que recueba. ¿Mas? Ya, no. Porque hay que comer en el que se hace que desistos a la iglesia del hogar La vida en los dos Iosillo, ¿sabes de sonido? Oh, ¿verdad que conocí, panah papas, se cicatrión de lima pancer? Ah, ¿verdad que se hayan papas? en los tiendos de luna, ¿vale? Sí Aquí hay pacientes en los tiendos de tembleta, en los tiendos tan fresco, en la iglesia y en los nudos de umos No, no, no es la bena, de limpio como ya no, y hay que serisSoftias ¿Tienes los tiendos? Odio an Mendezca timor tras spalee barat bar timor L² bar la at Sul premature y a la Panamia de la Junca en el Convito y si se hicimos para la Junca cuando yo loguno con la Junca también se hicimos un camino desde el miro ¿Dもう por ejemplo? Entonces, una Uruguaya de la Junca en el Convito porque aquí están en el Rkeona ¿No? ya, cari la a una es de anteriores también del respecto de las Teteas, los de las Teteas que es hacer que se abren porque se unen a un nuevo Si se llama la rakyat de la desa, se va a la dana de la Pusat, muy fácil, la construcción de los mapas, se va a ser lancar. Si se va a ser el mínimo, si se va a ser el patoan, se va a ser el mismo, si se va a ser el desa, se va a ser el mismo, si se va a ser el DPR, si se va a ser el mismo. Si se va a ser el mismo. Si se va a ser el utara, se va a ser el utama rakyat, eso es lo importante. La batin que se va a ser el dinero. D oe, eh, 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 eh. Iki utara, mas. Terus kidul? Kidul, suka tembong selatan, ajolali selamatan. Secara adat sedekah bumi, di dalam kebanyakan selamatan ini adati. Adati, di dalam aksi bareng-bareng bagi pangkawasan yang Gusti. Muga-muga diberkai, adalah bersaing bal datun, toibatun, warapun, grewpun. Amin. Ya, Ropal, amin. si te lo que yo quiero, los niños, ustedes están ahora misiones Le voy a poner fundó Lo agaació Fondó que ves ¿Vendó que ves ves? ¿Dónde está yo viendo? No, de la semana ¿No, ¿Dí? 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 ¿Dí, tú di dí? Parece que es valfín ¿Ví, tú? Es que va más bien, como es en el siglo Es que no es así que no... ¡Eso es que es que es en el estado! ¡Vale a la soltera! ¡Vale a la Valladé! matriz moloch ningurut ton informing sing dicekel siji amal jariah ilmu yang bermanfaat anak yang soleh sonbet benono generasi yang bisa mendoakan termasuk yang beyan kidul ini adalah masyarakatnya merupakan anak sing soleh sing isondongak no pora leluhur mba mba yang ada ini yaahh no jadi mentes ngono lo sodakoh bumi abulan umi boplan biyung entonces traseraiele de la iglesia, se siga un poco a 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 poco los trabajadores que lo ha�, esto es más de broma así que… ese es Yusuf es muy fácil ¿Puedo hacer dos años? ¿Puedo hacer Surat Mariam? ¿Puedo hacer cita-cita, ¿Puedo hacer dos años? ¿Puedo hacer Surat Tanah? ¿Puedo hacer Surat Tanah? ¿Puedo hacer un hectare, ¿no? ¿Puedo hacer bingung? ¿Puedo hacer cita-cita más? ¿Puedo hacer bengkuk a Roma? ¿Puedo pensar que si es mas, ¿no? ¿Puedo hacer Cita-cita a Roma? ¿Puedo hacer un Cita-cita t-cita el Cita-cita, ¿no? El negro, ¿Puedo hacer que los coche jub duas cebras? ¿Puedo hacer el carny gurú? ¿Puedo hacer un cathare. ¿Puedo sef dropping? ¿Puedo atacar a Roma nena conjes de bol visión app? ¿Puedo hacer una mala sinabi? Esas改 Carolyn riding. ¿Por tres días de ciudad a Australliona. ¿Le he intestine a JP un Nú se Baeta de. ¡Chutí twice! Alhamdulillah alhamdulillah tindak Mekah Medinah ya mas Neng Semarang Mas aku kaji Si ngomong kaji sobol aku nguloh neng Semarang kok Kok ngomonginak Jiarah Mekah Medinah itu ya tetap mungah kaji mas Alhamdulillah nge-nge Dan mudah-mudahan wangshul kula mange Kula saget dijului kaji sokeh mas Karapi sokeh iya mas Sokeh ini kumaksudin apa Kaji sokongane wongakeh Kalau mereka ditangkap wongakeh Dari sionglumpo Kaji kodok karo dalang mau lo Nge-ngekong kaji malah alhamdulillah barokah Si corong gawe anak si Si ngomong berterus Si ngomong berterus lah apa Nak kependana ayu surat mariam Terus amalannya biya amalannya Gue lihat dino yang becek nape gawean aja ngawur Oh dino siapa ya Nak wangislam ya malam senen karo malam jumat lah Ayo ngasih gak dino anak pas dino minggu Sebab ya tutup Ini wong wedok apa sekolahan ini Ngomong aku yano maknanya kabeh kok Nak malam senen sampai bayi lahir Insya Allah bucai terdas Nak malam jumat Insya Allah alih ibadah Nak minggu goblok wong tutup Cora aku sesok mulai mas Isok kan malam jumat gimana ya Kok tak kok terus apa gawean api ya Tak praktek nih tak praktek nih Ini loh loh Malam jumat terus piye caranya Malam jumat ya Kemis esok mas kangko ngeling-ngeling ini tutup loh mas Siap siap Kemis esok lanang karo wedok posoh disik Posoh Busky Allah itu seneng wong sing prehatin Melek beng ini termasuk gulungannya wong prehatin Haa Posoh disik lanang wedok Maghrib buka bar buka Sholat maghrib sholat isa Wah iya Bar sholat isa Seng lanang metu sedih lo Nenggune ngarep kelinci Lah apa mas? Tuku kuku bimah lorun da bebet bapad Lah hubungannya apa karo kepingin anak sholat gimana lo? Harinya buk peloro Baginya tapi buk gawean Orang buk jamu ini keleng-keleng no gowee Oh iya Cok sakit Gue tak prakteknya ke omah Ya jamu wong loro Siap Jamu merasok Ya iya Bar jamu Gila apa kok ngeremeti susuku ini gila Kandris Aku membayangkan mas Iya Bar jamu Iya Awak bis kemeringet Suasana rumah sudah larut malam Apa ini tidak ada kewajiban Langsung Wudhu disa Hati-hati Wah wudhu se Tujuannya harus se Sombat anak bayi lain Raihnya bincum lorot Kayak Pasurya Nekanjen Nabi Ini orang ngawur Ini orang yang ada besar Kejabungannya bar jamu wudhu Ya orang ngantuk Semangat wih Bar wudhu Lah ini persiapan Yang terpenting mas Kangko Iya Bar wudhu Kedua belah pihak sudah Tengah E antar Tengah Kenapa Pukubi malu rinduk Bebek papat mulu Bar wudhu Kedua belah pihak sudah mempersiapkan diri Api nindak no kewajiban ýsame insya Allah, dikabullo que lo guste Allah aduh, aquí barjamu ya no me siento y más que seque seque quito hasta la mañana ya está ahí eso es eso que yo tengo amulado, ¿tú para eso hay amulado? todo uno todo uno uno se llama que el mismo que seque uno seque que seque uno seque seque uno seque seque uno también lo que seque ya segera diamankan, dititipkan ke pesantin-pesantre ya mas ya mas ya mas bacaan se dice bismillahirrohmanirrohim assalamualaika ya babarrohmah diwocopeng sewu wajabakan modar sewu ya suwe asalamualaika ya babarrohmah diwocopeng telu wajabakan ni no kewajiban insyaallah nak dirindani akan tumbuh biji-biji yang baik kaya generasi ni wongsa jambian gitu lagi amin amin ya robbal alamin